443 los casos confirmados en la fecha actualmente acumulados, son 166 los confirmados en las últimas 24 horas, con una tasa de incidencia de 5,38 casos cada 100.000 habitantes en nuestro país. 45 años es la edad promedio, afectando predominantemente varones. Las personas fallecidas que tenemos actualmente son 108 los casos, 7 se han sumado en las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad, o sea de los fallecimientos sobre casos confirmados del 4,4%, y una tasa de mortalidad general por coronavirus de 2,1 pacientes cada millón de habitantes. Con una edad promedio, los casos fallecidos de 71 años y un predominio en varones con el 71,8% de los casos. 34% de los casos confirmados se encuentran relacionados con un antecedente de viaje, 35% se relacionan con el haber estado en contacto estrecho con un caso de coronavirus, y un 15% de transmisión comunitaria, como observamos, en el área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de Chaco, Ushuaia, en Tierra del Fuego, y en ciudades de Córdoba, Santa Fe, y la provincia de Río Negro. Hablando de provincias, informamos que hemos recibido información de la confirmación de un caso en la provincia de Chubut, con lo cual son 22 las provincias de nuestro país que ya han notificado y confirmado casos. 117 son los pacientes internados en unidad de terapia intensiva. 596 los pacientes que ya han sido dados de alta, representa esto el 24,5% de los pacientes confirmados totales. 18.901 son los casos que han sido ya descartados, en un 97,5% con un laboratorio negativo, y después tenemos un 2,5% de casos que epidemiológicamente no reunían condiciones para coronavirus. Y es importante volver a aclarar y a compartir algunas situaciones en relación a la conducta, la estrategia de Argentina sobre la repatriación de argentinos que están en el exterior, teniendo en cuenta la visión y la importancia de que puedan volver a casa sin perder de vista la inmensa relevancia que tiene que esto suceda en un contexto de control y cuidado, no solo individualmente a cada uno de ellos, sino también al esfuerzo que se está haciendo en Argentina en relación a la contención del ingreso de este virus. Y en ese sentido, el ejemplo de la importancia de este trabajo conjunto, con un número muy importante de ministerios y mucha gente que está trabajando en este aspecto, es que ya tenemos números para compartir alrededor del 4% de las personas que ingresaron al país han sido positivas y este trabajo que se realiza en este traslado seguro para que lleguen a su domicilio y puedan hacer el aislamiento social preventivo obligatorio o en su domicilio o en un lugar intermedio ha sido muy importante para minimizar la transmisión. Entonces, en ese sentido, el esfuerzo de muchas personas desde el área de Cancillería hasta que llegan a su lugar de aislamiento es muy importante y el que toda la comunidad y mismo las personas que están esperando para volver a Argentina lo entiendan, es muy importante para nosotros. Y ahora sí, momento de referirnos a la situación epidemiológica de la provincia del Chaco porque hay nuevos casos confirmados de coronavirus en toda la provincia. En este sentido, estamos hablando de 10 casos confirmados en la provincia del Chaco. El Ministerio de Salud Pública de la provincia informa que este martes hasta las 20 horas se registraron 10 nuevas personas con COVID positivo en toda la provincia del Chaco. Además, de la fecha, ya son 56 las altas de los pacientes confirmados, 9 fallecimientos y 6 pacientes que se encuentran en internación. Las localidades con casos positivos corresponden a Barranqueras, Charata, Fontana, Macallé, Margarita Belén, Misión Nueva Pompeya, Pampa del Indio, Puerto Bermejo, Puerto Vilelas, Resistencia, Villa Ángela y otras localidades del país que son personas que temporalmente residen en la provincia del Chaco. Cabe destacar que el caso confirmado de Villa Ángela cumple aislamiento en la ciudad de Corrientes y el de Misión Nueva Pompeya se encuentra en Resistencia. Gracias.